Dolores Hidalgo fue sede de la etapa estatal del Encuentro Nacional Deportivo Indígena, en donde compitieron equipos de fútbol, baloncesto y voleibol, así como atletismo de diferentes comunidades indígenas del Estado. La sede fue la unidad deportiva en donde autoridades de los diferentes niveles de gobierno dieron la inauguración. Se llegó el momento, hace un año les fue excelentemente bien aquí al Estado, y este año no va a ser la excepción. Los felicito de antemano por tener ese espíritu deportivo que hoy aquí vienen a demostrar, que gane el mejor y esa representación que llevará dignamente y representará a Guanajuato a nivel nacional. ¡Un aplauso para todos los deportistas! ¡Fuerte! ¡Que se escuchen! Y también para los entrenadores, mi reconocimiento y también para los representantes de cada uno de los municipios. Una vez jugada esta etapa, quienes representarán a Guanajuato en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena son En baloncesto varonil y femenil serán los representativos de Dolores Hidalgo. En fútbol varonil será Salvatierra. En fútbol femenil el equipo de San Miguel de Allende. En voleibol femenil será a Paseo el Alto. En atletismo varonil serán dos corredores de San Luis de la Paz. En atletismo femenil será la dolorense Valeria Cabrera y la victorense Matilde Briseño. Con imágenes de Rafael Juárez para Manzacá, Adrián López.